Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22, correspondiente a la fiesta litúrgica de San Andrés Apóstol. Hay un momento en la vida en que nos damos cuenta que Jesús está pasando a nuestro lado, en que lo reconocemos y escuchamos. Él pasa siempre frente a nosotros en nuestro quehacer cotidiano y muchas veces no le reconocemos, pero cuando lo hacemos, la buena noticia de su reino hace surgir en nosotros de inmediato un efecto transformador. Así como con Andrés, Pedro, Santiago y Juan, Jesús viene a nosotros y nos llama a ir con Él, a ser con Él pescadores de hombres. La respuesta a esta invitación es totalmente nuestra. Podemos continuar nuestra vida como si nada pasara, haciéndonos sordos a su voz, o podemos dejarnos llevar por la fuerza transformadora de su reino que nos invita a dejarlo todo y seguirlo. Frente a Jesús, todo se convierte en pasajero. Al seguirlo, tan importante llamada nos pone en camino de inmediato. No es posible seguir esperando más. ¿Has descubierto ya a qué te llama Jesús? ¿Hacia dónde te envía? ¿A qué debes renunciar para poder seguirle con libertad? Los apóstoles renunciaron a su familia, a su trabajo, a continuar con su vida del modo como la llevaban hasta ese momento. Y a nosotros, ¿hacia dónde nos mueve Jesús? En el tercer día de la novena a la inmaculada concepción de María, recordamos también el llamado de Dios a María Santísima, que siendo escogida antes de todos los tiempos para formar parte del proyecto de amor de Dios, jamás se le negó su libertad. María acoge el proyecto de salvación del Padre, que la convierte en Madre de Jesús y en Madre de todos los creyentes. Y siendo Madre, se convierte en discípula, y pudiendo hacer de su vida algo distinto, opta por permanecer en un perpetuo sí, en un perpetuo amén, en un perpetuo hágase tu voluntad. Tu hermosa eres María, desde tu instante primero, pues la mancha original no tuvo en tu ser derecho. Tú eres de Jerusalén, la gloria y sumo contento. Tú eres de Israel, la alegría y honra del cristiano pueblo. Toda hermosa eres María, desde tu instante primero. pues la mancha original no tuvo en tu ser derecho. Tú eres de los pecadores, la abogada Cuyo esfuerzo, oh María deben todos, tan favorable decreto Toda hermosa eres María, desde tu instante primero Pues la mancha original, no tuvo en tu ser derecho Juega por nosotros, tía, tu intercesión sea presto Porque nos confiera gracias, Jesucristo Señor nuestro Gracias, Jesucristo Señor nuestro